Gracias, chavales, chavales, poquí, y písta, y ganaste, hermano, gracias. Ahí es Cargo River Plate, que es el doctor, gracias. Bienvenidos, en mi vida, 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 en mi vida. Amar a nadie, porque me hicieron mucho sufrir, mas sin embargo, tan conocerte, no me pude resistir. ¿Cómo dice? Porque... Te abrazo y no me canso, de abrazarte, no me canso. Tú eres todo para mí, tú eres mi alegría, Y al correr de cada día, yo te quiero más y más. ¿Por qué te lloro tanto? ¡Chiquillas! A ver, ayúdame a cantar, todos juntos, por favor. ¡Sí! Cuando te beso, cuando te lloro, broten mis labios. Te lloro, amor, no son palabras que yo te digo, el que te habla es mi corazón. Una vez más, dice, ¿Por qué? Porque... Pero siempre yo canso, de eternidad, no me canso, tanto. Te abrazo y no me canso, de abrazarte no me canso. Tú eres todo para mí, tú eres mi alegría Y al correr de esta nariz, yo te quiero más y más Y al correr de la nariz, yo te quiero más y más Gracias Gracias Mi dinero puede bajar el monitor, a mi voz bajarle Gracias No me gusta, estar peleando contigo No me gusta, perdiste mi amor ¿Cómo pude ser tan grosero contigo? Si tú conmigo, eres un ángel de Dios Ven, abrázame mi amor y deja de llorar Sonríe por favor, levanta tu mirar Y déjame limpiar con besos y esas tiernas lágrimas Ven, abrázame mi amor y deja de llorar Sonríe por favor, levanta tu mirar Y déjame limpiar con besos y esas tiernas lágrimas Un ángel no debe llorar Y es que un ángel no debe llorar No debiste hacerme caso, me dejiste de llorar Y es que un ángel no debe llorar Y cómo pude ser tan grosero contigo Si tú conmigo, eres un ángel de Dios Ven, abrázame mi amor y deja de llorar Sonríe por favor, levanta tu mirar Y déjame limpiar con besos y esas tiernas lágrimas Ven, abrázame mi amor y deja de llorar Sonríe por favor, levanta tu mirar Y déjame limpiar con besos y esas tiernas lágrimas Un ángel no debe llorar Un ángel no debe llorar No debiste hacerme caso, me debiste de llorar Y es que un ángel no debe llorar 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 ¿Por qué me haces sufrir? 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 Si es por quererte tanto Tú piensas que te aguanto Lo que haces conter a mí ¿Por qué me haces sufrir? ¿Por qué me haces sufrir? Si no me haces sufrir Si no me haces cariño No seas parla conmigo ¿Por qué me haces sufrir? ¿Por qué me haces sufrir? ¿Por qué me haces sufrir? Mas yo te digo que ¿Por qué me haces sufrir? Si es por quererte tanto Tú piensas que te aguanto Lo que haces conter a mí ¿Por qué me haces sufrir? ¿Por qué me haces sufrir? Si no me haces cariño No seas parla conmigo ¿Por qué me haces sufrir? Ahí la llevan Más o menos Vamos a hacerlo pero parejitos todos Que se escuche, ¿sale? No seas mal conmigo Por qué me haces sufrir? ¿Por qué me haces sufrir? ¿Por qué me haces sufrir? Gracias, gracias Thank you ¡Gracias! 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 Quienes ojos nomás para mí, para mí ¿Cómo quieres que yo crea que en tu vida hay un hijo? Si me has dicho tantas veces que te mueres por mi amor No me digas que hay un niño que lo lleva en tu sangre Te lo pido, cara de ángel, te lo pido, cara de ángel Por favor Gracias, buen placeros, gracias Gracias Gracias, buen placeros, gracias Gracias, buen placeros, gracias Gracias, buen placeros, gracias Amigos y rivales tú y yo Muy buenos rivales los dos Quien tendrá suerte de tenerla para siempre Amigos y rivales tú y yo Aunque no me quieras No le sona ni me querés No es muy conveniente que pierdas tu tiempo y busca otro amor Amigos y rivales tú y yo Muy buenos rivales los dos Quien tendrá suerte de tenerla para siempre Hoy tú, hoy tú, hoy yo, 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 hoy yo Pues yo El aplauso es para usted, gracias Muchas gracias Una canción Para el ser Más amado Si aún la tienen con ustedes Quierenla Cuídenla Respétenla y llámenla Y si no la tienen A donde quiera que esté Perdóname Mamá Más amado Más amado Yo voy a esperar A que llegue el día este noche Para dar este regalo Oh querida mamá Aquí tengo en mis manos Corazón que he enfrentado Y me entrego como muestras Que aún te quiero mamá Que mal me porté contigo mamá Hasta hoy que estás tan lejos Comprendí que tus consejos Para el oro Para el oro mamá Que mal me porté contigo mamá Hasta hoy que no me porté contigo mamá Como estoy un arrepentido Por lo que por mí ha sufrido Perdóname mamá Perdóname mamá Perdóname mamá Perdóname mamá No sabía lo que hacía Perdóname mamá No sabía lo que hacía No sabía lo que hacía No sabía lo que hacía Perdóname mamá Perdóname mamá Perdóname mamá ¿Dónde estás? Lo que estamos haciendo Ya no tiene razón ¿De qué sirve que seamos amantes? ¿Hasta dónde podemos llevar? Tú llevaste muy tarde a mi vida Despertando una extraña pasión Escondidas y con muchas mentiras Escapé para darte mi amor No está bien lo que estamos haciendo Malgastas conmigo Tu mejor edad Mientras yo por venir a tus brazos Estoy descuidando Demasiado mi amor Sé que yo estoy jugando con un querer Estoy descuidando mi felicidad Pero sé que aún estamos al tiempo Lo siento Cuando lo nuestro Se debe acabar Sé que yo estoy jugando con un hombre Que estoy arriesgando mi felicidad Pero sé que aún estamos a tiempo Lo siento Lo siento lo nuestro Lo siento Lo siento Lo siento Lo siento ¡Tío! Se debe acabar Se debe acabar Gracias ¿Cuál canción quieren? ¿Quieren la déjenla nacer? ¿Déjenla nacer? Si sale, no sale No, esa no la traemos preparada Otra, otra Ah, esa está buena La que dijo la señora ¿Esto está bien? ¿Esto está bien? ¿Sabes, amor? Tú eres todo lo que tengo Y no hay nada en este mundo ¿Quién se ofrece a mí? Tú, tú, sólo, tú Te has tomado la molestia De llenarme de cariño Y alegrarme con tu corazón Y a mí Cómo me gusta quererte Y cómo me gusta atenderte Y por parte complacerte Soy capaz Yo de morir Y a mí Cómo me gusta quererte Y cómo bendigo mi suerte Pues me siento tan dichoso Al mirarte junto a mí ¿Sabes, amor? Te quiero mucho 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 Y es que tú has sido tan buena conmigo Gracias Gracias, amor Cíceros Cíceros, ¿cómo se canta? Cíceros, ¿cómo se canta? Dice Cíceros, ¿cómo me gusta quererte Y cómo bendigo mi suerte Pues me siento tan dichoso Al mirarte junto a mí Cíceros, ¿cómo se canta? Sabes, amor ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Cíceros, ¿cómo se canta? Todo el mal que me causaste Cuando estaba Junto a ti Me hiciste Me hiciste Sufrir Y por mi falta De malicia Fui el último En noticia Que te burlabas De mí No me tienes tan contento No me vengas con el cuento Que sientes celos de mí Déjame rehacer mi vida Si no me ayudas Pues no me estorbes Déjame rehacer mi vida Ya no me busques Ni te me afrontes Ni te me afrontes No me espantes La que anda por allí Por favor Ya no me rondes Ti me afrontes Tu me afrontes De la que anda te duerta Déjame de ser mi vida, si no me ayudas, pues no me escordes Déjame de ser mi vida, ya no me gustes, ni te me afrontes Ya no quiero nunca más saber de ti, si es posible, ni me nombres Casi nada, vamos a complacerles con la trampa, una canción muy bonita, pongan la atención Música 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 Mira que vino a pasar, ya se supo la verdad de él Música Yo pensando que tu hijo, era mío y no es verdad Música Me entendiste, una trampa Música Porque te querías casar Música Tú sabías, que no te amaba Música Y detenías, a tu rival Música Tú me hiciste creer, que era mi descendencia Música ¿Cómo pudiste tramar, algo así tan fatal? Música Pensaste que con culpar, a mi pobre conciencia Música Me iba a quedar con tu amor, por cuestión de moral Música La trampa, formaste La culpa, me echaste Y si se casaste Y si se casaste, le dio un mundo creer, que yo era el papá Música Dios mío Me dije Qué cosa, más triste Yo nunca pensé tener hijos jamás Regados por ahí Música 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 Yo me casé Tú me casaste Mas siempre he pensado, amigo ¿Dónde estarás? Años después En ese parque Yo te iré conmigo Qué grande que está Tú nuevamente quisiste Aprovechar Para estrofiar de mi vida La felicidad Llamaste Llamaste tú A mi esposa De veras que quedas Y diosa Lo bueno es que ella sabía Tan triste La triste verdad Seguiste Llamando No más No más No más Estando Hasta cambiar papá de niño Ya voy Nos contó la verdad Dios mío Me dije Me dije Qué cosa Tan triste ¿Cómo es posible que de algo así Alguien se acabó? Oh 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 Con eso nos despedimos, gracias Yo sé que nunca dije a ti palabras de amor Quizás tarde te comprende que era lo mejor Acércate a mí, te quiero abrazar Que tiene obreza de mi amor por ti ¡Vamos juntos! ¡Dice! Hoy te quiero tanto, ¡tanto! Tal y como tú me quieres Hoy te quiero tanto, ¡tanto! Lo he sentido tantas veces Lo he sentido tantas veces Muchas, muchas, muchas veces Yo sé que tú no puedes ver qué hay dentro de mí Mi corazón ha vuelto a amar Empieza a sonreír Te voy a ser feliz Me tienes que creer Al fin logré saber mi amor por ti Que se escuche más fuerte ¡Dice! Hoy te quiero tanto, ¡tanto! Tal y como tú me quieres Hoy te quiero tanto, ¡tanto! Lo he sentido tantas veces Lo he sentido tantas veces Lo he sentido tantas veces Muchas, muchas, muchas veces Desde Santiago, ¡tanto! De parte de mis compañeros Queremos darles las gracias A todas las personas que hicieron posible esto Gracias por acompañarnos Dios me los bendiga A todos y cada uno de nosotros Gracias ¡Mando el piso! Ellos son los bondadosos Oye, hoy el público nada más Hoy el público nada más Vamos a darle El aplauso, el aplauso, el aplauso El aplauso, el aplauso, el aplauso Camas y caballeros en el escenario Ellos son Los bondadosos Qué chingón habla ese vato Cíceros No te quiero olvidar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo sé que no quieres saber nada de él Está bien, pues sé que tú con él eres feliz Te perdes y no creas que dejar de llorar Y aún así tampoco te he tratado de olvidar No te quiero olvidar No me importa que tú no me quieras ni me hayas querido Yo me sé consolar Porque guardo los bellos recuerdos que tuve contigo No te quiero olvidar Que me importa que sienta por dentro que me estoy muriendo Yo me sé consolar Al saber que tú vives feliz Yo me siento contento No te quiero olvidar No me importa que tú no me quieras ni me hayas querido Yo me sé consolar Yo me sé consolar Porque guardo los bellos recuerdos que tuve contigo No te quiero olvidar No te quiero olvidar No te quiero olvidar Que me importa que sienta por dentro que me estoy muriendo No te quiero agradecido Yo me sé consolar Por saber que tú vives feliz Yo me siento contento ¡Gracias! ¡Lobo oficialmente para este evento! Otra hora, otra hora. Una hora más, una hora más. Exactamente, se vinieron. Y te doy las gracias porque hablaste al asilo de ancianos para que me dejaran venir a tocar. Un placer tenerte. ¿Quién es el compositor de todos los temas? Yo quería que tú lo dijeras. ¿Quién es el compositor de todos los temas? Afortunadamente me tocó un grupo donde sacar todos mis temas. Y el 100% de todo lo que escuchan es de un servidor. Y hoy cumplo 85 años. 55 años como bondadosos. Felicidades. Gabriel, enhorabuena, chamacos. Enhorabuena, el escenario. Es de ustedes, bondadosos. ¡Gracias! 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 con nosotros, ¿sale? Dicen, cuando te beso, cuando te miro, brote en mis labios, te quiero amor, no son palabras que yo te digo, el que te habla es mi corazón, una vez más, Dicen, porque te quiero tanto, en la mañana, tanto, tanto, te abrazo y no me canso, de abrazarte no me canso, tú eres todo para mí, tú eres mi alegría, y al correr de cada día, yo te quiero más y más, y al correr de cada día, yo te quiero más y más. ¡Ellos son bondadosos! ¡El aplauso, el aplauso, el aplauso, el aplauso, el aplauso, damas y compañeros, gracias! ¡Yo quería que tú lo dijeras! ¿Quién es el compositor de todos los temas? Afortunadamente, me tocó un grupo donde sacar todos mis temas y el 100% de todo lo que escuchan es de un servidor y hoy cumplo 85 años, 55 años como bondadosos. ¡Bendiciones! Gabriel, enhorabuena, chamacos, enhorabuena, el escenario, es de ustedes, bondadosos. ¡Gracias! 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 ¿Por qué te querré yo tanto? Chiquilla Chiquilla Cante con nosotros, ¿sale? Dice Cuando te beso Cuando te miro Broté en mis labios Te quiero amor No son palabras que yo te digo El que te habla es mi corazón Una vez más, dice ¿Por qué te querré yo tanto? Y la mañana Tanto, tanto Te abrazo y no me canso De abrazarte No me canso Tú eres todo para mí Tú eres mi alegría Y al correr de cada día Yo te quiero más y más Y al correr de cada día Yo te quiero más y más Oh 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 Ellos son bondanosos El aplauso, el aplauso, el aplauso, el aplauso Damas y compañeros, gracias A todos y cada uno de ustedes Especialmente a Larry y al presidente Cicero